Ay, hermanito, siéntate. A ver, te voy a poner la pijama, ¿ok? ¿Pijama? Pijama. Quítate el pantalón. ¿Otra vez te pusiste la pijama abajo del pantalón? Ahora quítate la playera. Ay, qué bonita panchita. Ahí estuvo. Ahora vamos a acostarte. Ay, ahora sí. Ojalá dice a Cristóbal. Así para que le quite el mal humor a mi jefa. Es que lo que tú no sabes es que nuestra jefa tiene un mal de amores. Eso tiene. ¡Juegan por él! 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 ¡No manches! ¡Nos lo mataron! ¡Pero esto no se va a quedar así, ¿eh? ¡Papá! ¡Nos mataron a este carnal! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Tápate! ¡Pero esto no se va a quedar así, ¿eh, banda? ¡Porque lo vamos a vengar! ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Déjame verlo, amigo! ¡Déjame verlo, amigo! ¡Brandon! ¿Qué le hicieron a Brandon? ¡Brandon! ¿Qué le hicieron a Brandon? ¡Brandon, quiero! ¿Qué le hicieron a Mico? ¡Brandon! 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 ¿Dónde está Mico? ¿Cómo que dónde estoy, jefa? ¡No, jefa, aquí estoy! ¡Ya, tranquila! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pensé que era yo, pero no, no, jefa, tranquila. ¡Tranquila, jefa! ¿Dónde estoy? ¡Ya no puedo! ¿Dónde estoy? ¡Ya no puedo! No, es un brother. Lo atoraron, pero yo aquí estoy, jefa, estoy bien. Ya, tranquila. Si les pasa algo a ustedes, me muero. Ya, jefa, ya, no pasa nada. Ella, Rosario, y era mera consentida del patrón. Así es que, o te cuidas o te cuadras, porque esto se acabó.